Buenas, ¿qué tal? Lamento disrumpir en el formato youtuber. Yo soy un profesor, así que si están esperando un tutorial rápido, súper práctico, bueno, tal vez esta es mi oportunidad para mostrarles algo así. En general yo enseño tópicos complejos que llevan tiempo de desarrollo y de aprendizaje. Bueno, hoy lo que les voy a mostrar entonces es algo que pueden utilizar en el cotidiano, que es hacer una curva Hue vs Value. Entonces esta curva custom van a ver que es sencilla de armar con pocos nodos, pero hay que revisar algunos conceptos iniciales. Así que bueno, vamos a empezar por armar una imagen Shirley con una rampa de Hue. Y eso hay que ver cómo se hace. Es bastante sencillo. Vamos a pasar al timeline y empezar de cero. Tomo la Shirley y le aplico un grayscale por encima. El grayscale es una rampa que va de cero a uno en valores float. Pero bueno, yo quiero que el cero sea cero de Hue y el uno sea el máximo de Hue que es igual al cero. Vaya girando el Hue. Para eso voy a tener que hacer un Compound y ese Compound voy a poder cortarlo para componerlo por encima de la Shirley. Bien, ahora quiero que el gradiente represente el Hue y para eso lo que vamos a utilizar es un Color Space Transform. Voy a mover un poquitito acá la imagen para que entre todo bien en pantalla. El efecto Color Space Transform tiene la posibilidad de no tener que escribir matrices en el RGB Mixer y simplificar las transformaciones. Le voy a decir que la entrada es HSB. Y ahora lo que veo es un cambio tanto de Hue como de Saturación como de Luminance. Entonces, como yo quiero que la Saturación sea constante y el Value sea constante y lo único que varía es el Hue, lo que voy a usar es un Splitter antes. Así que apagamos la paleta de efectos, agregue un nodo anterior y le voy a pedir que me agregue un Splitter Combiner. El Splitter Combiner, perdón, es este de acá, tiene entonces ahora representado el Hue en el primer nodo, en el segundo la Saturación y en el tercero Value. Si yo le quito el contraste a Saturación, la Saturación es constante y lo mismo voy a hacer con el brillo que está representado por Value. Si lo quisiera subir puedo mover el Pivot, ahí estoy subiendo el brillo y voy a hacer lo mismo con la Saturación. Subo la Saturación. Bien, ahora tengo un Gradiente de Hue con Saturación constante y Valor constante. Así que ahora voy a corregir color de todo junto, hago un nuevo Compound. Y ahora corrijo color a todo junto para tener un testimonio de un nuevo espécimen que va a ser una rampa de cambio de Hue. Bueno, hay que entender algo. Matemáticamente, si uno divide un millón por un millón, el resultado es 1. Lo mismo que pasa cuando dividimos 5 sobre 5 o 0 sobre 0. Así que dividir resulta siempre en el 100%, cuando vos dividís el número por sí mismo. Vamos a utilizar entonces, para dividir por un tema de administración color, un efecto que es el Custom Mixer. Y el modo va a ser Divide. Buscamos Divide. Bien, el resultado es blanco porque estoy dividiendo los píxeles por su propio valor. Vamos a agregarle una entrada al UFX. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en ambas entradas. Lo mismo, no pasa nada. No hay cambios. Lo que vamos a hacer ahora es, en lo que es el denominador. Porque acá tenemos dos entradas. El numerador y el denominador. En el denominador vamos a hacer un cambio. Entonces este cambio, por ejemplo, puede ser una curva. Ahora mismo lo que está sucediendo es que la diferencia que hay entre el valor original y el modificado se está expresando con una diferencia de escala. En definitiva, es una relación de alteración que estoy haciendo. Voy a poner otro Grayscale para mostrar solamente este proceso y que se entienda mejor un blanco sobre negro y no sobre una imagen real que tal vez es más complicado de comprender a simple vista. Bien. Reseteamos todo y en vez del vexorcopio vamos a poner el forma de onda. Claro. La curva esta cuando la edito y la bajo, ven que baja desde el 100%, o sea 1, hacia valores inferiores. Cuando la subo no veo nada porque el instrumento del FAKING RESOLVE no muestra valores más allá del 100%. Los clipea el propio gráfico. El espacio de trabajo sí puede calcular en alto rango dinámico y hacer cálculos por encima de 1 del 100%. Pero no los muestra el waveform. Si yo quisiera ver algo que está por encima del 100%, lo que puedo hacer es agregar un nodo adicional y con offset, que es una suma, en este caso un valor negativo, bajarlo. Voy a resetear la curva y lo voy a bajar hasta el 50%, así a ojo. Llego a la línea punteada del instrumento y ahora tengo una línea que está justo en el 50%. Bien. Ahora si toco la curva y voy para arriba y para abajo, empiezo a ver un control que nos va a resultar familiar. Esto es una curva normalizada. En vez de verla inclinada, la vemos horizontal. Como las curvas que utilizamos cuando hacemos Hue vs Hue. Este tipo de curvas es una curva normalizada. Hue vs Sat Hue vs. Una curva versus, en definitiva. Así que esto es una curva versus. Vamos a cambiarle el nombre. Y le vamos a poner ChangeLabel NodeLabel Versus. Es una curva versus. Bien. Por ahora lo que estoy haciendo es enfrentar el RGB completo consigo mismo. Así que fíjense que en vez de ver el gradiente original, estamos viendo un gris medio. Y si altero algo en la imagen, lo que veo es la diferencia. En este caso estoy, recuerdan como era el gradiente, de negro a blanco. Estoy aumentando valores de las sombras. Entonces, si yo no tuviera el offset puesto acá, esto estaría multiplicando por algo superior a 1. O sea, un valor que va por encima del blanco. Para abajo es más fácil de entenderlo. Estoy yendo por ejemplo acá a un 37,5% por ejemplo. Escalando los píxeles hacia abajo. Entonces, esto en definitiva es un mapa de diferencias. Entre el original y el alterado. Este mapa de diferencias nos va a servir para aplicar cualquier proceso ahí adentro. Vamos a ver cómo se hace entonces. El mapa de diferencias. Esto se llama versus. Es simplemente dividir. Este efecto era divide. Le vamos a poner el símbolo de la división. Que es la barra inclinada. Y si quisiera escalar otro parámetro. Escalar matemáticamente es multiplicar. Entonces, yo podría multiplicar otro parámetro. Lo que queríamos hacer era hacer una curva que enfrente Hue vs Hue o Hue vs Value. Así que vamos a empezar a hacer algo cada vez más complejo. Vamos a volver acá. Tengo solamente... Ahí está. Ahí tengo la imagen completa. Voy a resetear esta curva. Ahora mismo estoy viendo el resultado de la división. Por eso veo toda la imagen blanca. Pero si yo agrego un efecto más. Acá lo que vamos a hacer es poner multiplicación. Y la multiplicación la vamos a representar con un asterisco. El efecto custom mixer lo vamos a poner en multiply. Y yo debería multiplicar sobre la imagen original, por ejemplo. Entonces ahora la curva es como una curva normal. Estoy multiplicando originalmente por blanco. Se acuerdan que este nodo resulta en blanco. Dividir por sí mismo es 1. Y si multiplico todo por 1 no estoy haciendo nada. Estoy revirtiendo en definitiva y haciendo operaciones complementarias. Divido y luego multiplico por el mismo número. Entonces estoy en estadio original. Pero bueno, ahora el chiste va a ser tratar de alterar por ejemplo Hue vs Hue. Vamos a ver cómo se hace eso. Agrego un nodo anterior. Y agregamos un splitter combiner. Bien. Primero que nada lo que vamos a hacer es definir en qué modelo vamos a querer trabajar. Habíamos dicho de hacer una curva final Hue vs Value. Así que ahora vamos a transformar el espacio de color con un color space transform. Que es más sencillo que usar matrices. Y le decimos que el output color space sea HS. Veo un primer canal rarísimo que representa las diferencias de Hue. Estas son las diferencias de Hue. El negro es el rojo. El blanco también es el rojo. Y los valores intermedios son los giros de Hue. Estos son los niveles de saturación de la imagen. Ven que las barras, las cartas de grises que tiene la Macbeth se ven en negro. No tienen saturación. Y finalmente los valores de Value. Y Value es una manera polémica de definir cuánto brilla un color. Finalmente lo que hacemos es agregar otro efecto en la salida. Vamos a separar este proceso. Y que el color space transform vuelva al original, al RGB. Así que ahora lo que voy a hacer es HSB hacia Timeline. Revertí la transformación. Cuando uno toca una curva, voy a apagar la varita mágica. Acá estoy girando el Hue y dejando fijos el rojo. Entonces está girando todo lo que hay entre el rojo y el rojo. El valor mínimo y el máximo. Girando el Hue de adentro. Digamos que esto es una curva natural Hue vs Hue. Pero el chiste es querer hacer una curva que sea Hue vs Value. Hacer un crosstalk entre canales de atributos. Que el mapa de Hue que originalmente son estos valores. Cuando yo los divida por sí mismo van a dar blanco. Y vamos a empezar a hacerlo. Así van viendo el paso a paso. Yo lo divido por sí mismo y da blanco. Acá voy a mostrar este proceso. Hay un problema acá con un bug que tiene Risol. Que cuando apenas tocas la curva hace un pequeño tirón en el valor cero. No tengo manera de corregir eso. Pero bueno. Es lógico que cuando yo divida el canal o cualquier canal sobre sí mismo de blanco. El tema es que si yo después lo multiplico por el propio canal. Lo revierto. Entonces podría conectar esto como la salida de Hue. Apago la varita mágica y van a ver que la curva esta es una curva Hue vs Hue. Lo mismo que haber agregado una curva acá. El chiste es cruzar los canales entre sí. O sea estoy teniendo un mapa que me está mostrando diferencias de un Hue alterado. Un mapa de Hue alterado versus un mapa no alterado. Entonces si quisiera hacer una curva Hue vs Sat por ejemplo. Lo que debería hacer es que esta alteración esté escalando con Multiply otro canal. Así que el Hue lo vamos a dejar intacto. Conecto el tercer nodo que es Hue. El segundo lo identifico es saturación. El tercero es de corta vario. Ahora quiero que este canal se altere con este mapa. Entonces conecto acá. Estoy escalando el canal S ahora mismo. Y el resultado de ese escalado lo envío al canal S de salida para que se convierta nuevamente en RGB. Si ahora toco la curva versus van a ver que cuando subo la saturación baja un poco el brillo. Porque estoy en el modelo HSB. Vamos a hacer varios puntos de control. Si quieren mover un valor constante en el default en la pendiente Unity. Digamos una función sin alteraciones tiene que tocar la tecla Alt o Option. Y bueno vamos a agregar dos puntos de control. Y uno tercero para ver qué sucede. Fíjese que la MACWED, acá se ve claramente que cuando subo la saturación baja el brillo. Entonces ahora estoy teniendo una curva que enfrenta Hue versus Value. Este nodal es complejo y en el momento de estar corrigiendo color no sirve tener tantos nodos. Pero hay maneras de colapsar todos los ejercicios que hago en Compounds. Eso lo vamos a ver más adelante. Hacer funcional lo que estoy enseñando de ingeniería de color. Para el uso cotidiano día a día. Pero primero hay que entender qué está haciendo la herramienta. Si no entendemos en definitiva lo que la herramienta hace. Somos meros asistentes de una inteligencia artificial. Y yo en general formo coloristas. No me interesa dar recetas mágicas y tips rapiditos para que se pongan contentos. Y digan ah y agregué una herramienta. Si no que razonan el color. Yo formo coloristas. Los coloristas son especialistas en color. Tienen que entender qué es el color. Ni siquiera estamos hablando de ciencia de color. Esto es ingeniería nada más. Ciencia de color tiene que ver con lo perceptual. Es otro tópico diferente. Muy interesante. Yo no soy científico de color. Mucha gente que vende plugins por ahí tampoco son científicos de color. O que venden DCTLs no son científicos de color. La ciencia de color en general es académica. El approach es a través de la percepción. El estudio de la percepción. La psicofísica. Así que bueno. Estos pequeños malabares matemáticos. Les pueden ser útiles en el día a día para corregir color. Y ampliar el pobre toolset que tiene nuestro amigo el fucking resolve. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado y servido de algo todo esto. Nos vemos. No. No.